A esta hora de la noche pues tengo la oportunidad de tener el maestro Adalberto que está con nosotros de Dolphin School, lugar donde usted se puede preparar, puede edificar su futuro, pero lo que más me gusta es lo que voy a decir ahora, usted puede convertirse en un asegurador en español. Es correcto, es correcto. Era el gran temor de todo el mundo que decía, sí a mí me gustaría trabajar en una agencia de seguro, yo estoy loco por trabajar en Univista Insurance, pero es que hay que sacar la licencia en inglés. No, no. Ahora cambió la historia. Eso ya no es un problema para nosotros, para Dolphin School. De hecho, nosotros llevamos apenas seis años nada más. Tenemos más de 3.000 estudiantes graduados. Muchas. Tenemos 800 estudiantes ahora mismo en la plataforma online. Ya. Tenemos todas las licencias, la licencia 220, 215, 214. Entonces, para los que no sepan qué significa este tipo de licencia, es para poder poner una agencia de seguro, por ejemplo, todas estas agencias de Univista que existen. La franquicia. La franquicia. Precisamente, debes tener la licencia 220. Nosotros también somos dueños de una franquicia. Eso te quería preguntar. Dentro de la escuela, estamos preparando un grupo de agentes de seguro para que trabajen de manera independiente. Esta es la primera oportunidad que existe para que todos esos agentes que se gradúan con la licencia 220 puedan trabajar desde su casa, desde su oficina. Univista Insurance ha invertido mucho con respecto a la tecnología en todo este proceso. Y existe la oportunidad de que las personas creen una profesión desde cero con Dolphin School y ser todo lo exitoso que necesitan en este tipo de carrera de seguro. Alberto, estoy en la casa ahora mirando el programa. Veo el número que está en pantalla, que es el 1-888-958-5430. Y digo, sí, está bien, pero espérate, antes de coger el teléfono. ¿Qué tengo que tener yo para llamar, para clasificar, para que pueda entrar a estudiar? ¿Cuáles son los requisitos? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que lo principal es la disposición. Eso lo imagino. Lo deseo de salir adelante en este país. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de los seguros, debes tener Social Security y permiso de trabajo como mínimo. Pero, sin embargo, los cursos de taxes, tú no necesitas pasar un curso para graduarte de preparador de impuestos. De hecho, las personas que no tienen documentación legal de los Estados Unidos pueden ser preparadores de impuestos. Es decir, que no es una justificación para que tú te conviertas en un agente de seguro o un preparador de impuestos. De hecho, hay muchos negocios que son combinados. Calcula que la misma base de datos que tú estás utilizando para seguro, para venderle un seguro de auto, un seguro de casa, un seguro comercial, lo puedes utilizar para hacer los taxes personales. Están los taxes corporativos también. Es decir, cuando se diga de hacerle los impuestos corporativos a una empresa, no se piense que siempre vamos a tener los clientes, que las empresas tienen 50, 100 clientes. No, cualquier agente de seguro, aún trabajando en seguro, crea una corporación. Un agente real estate crea una corporación. En este caso, le estás haciendo los impuestos al individuo y le estás haciendo los impuestos a la corporación, porque ambos tienen que declarar en los Estados Unidos. Entonces, nosotros nos especializamos en eso en la escuela, en todos los tipos de seguro, es decir, todas las licencias. De hecho, ya estamos en Texas ahora en estos momentos. Es decir, tenemos los cursos de la licencia de seguros de salud, seguros de vida. Hay 37 cursos en la escuela. Hay 37 modalidades de cursos diferentes. Dios santo, muy bien. Y todo es para brindarle la oportunidad a la gente que precisamente cree en esa profesión que necesita. No hay justificación de ningún tipo. Una licencia de seguro la sacas en apenas tres meses, cuatro meses. Cuando te pones a analizar lo que tú ganas con una licencia de seguro, es prácticamente lo que vas a ganar cuando termines una carrera universitaria. Así mismo, ¿eh? Es decir, no estoy menospreciando, porque yo soy educador y no estoy menospreciando de que tú puedes hacer una carrera en una universidad. Pero es una gran oportunidad. Estoy diciendo de que si tú tienes toda la voluntad y lo deseo de salir adelante en este país, debes estudiar. Puedes estudiar seguro, puedes estudiar directamente taxes y Dolphy School los puede recibir. Ahora es completamente online. Usted lee todo el contenido en español, tiene video, tenemos profesores en la escuela que lo van a ayudar. Y bueno, para nosotros es una gran satisfacción que escojan a Dolphy School y ahora con Univista Enchura. Tienen este mensaje también, que es el que voy a dar. Si usted marca ahora mismo el 1-888-958-5430, tiene 50 dólares de descuento. 50 dólares de descuento. Oiga, ¿a qué está esperando usted? Levante esa mirada ahora mismo. Póngase de pie en los Estados Unidos y conviértase en dueño de su propio negocio. Edifique su destino con Dolphy School. Por eso, Univista Insurance es la mejor opción.